Ha sido a través de un comunicado en sus redes sociales, Kerman Lejárraga ha anunciado que deja el boxeo profesional. Dice que ya no puede dar el 100% de lo que tiene y que el público no se lo merece. Tiene el rival del día 29, ha decidido bloquear la pelea por un problema entre el boxeador y su manager y los problemas físicos y lo que ha ocurrido con esta pelea que iba a tener lugar dentro de unos días ha hecho que Kerman piense sobre su futuro. Dice que en el Wiking Center será la última pelea en la élite, que no puede ofrecer ese 100% del que les hablábamos. Que este comunicado ha pensado que tenía que llegar algún día, aunque lo ha intentado retrasar. Va a vivir el boxeo, que es su vida de otra forma. Kerman Lejárraga ha hecho 16 años. 16, o sea que no tan pronto como otros, ¿no? Hay gente que muy pronto, yo empecé bien, o sea, joven. Joven. También me decías que tienes muy claro cuándo vas a terminar, ¿no? Porque este mundo te supone mucho sacrificio. Si tienes una buena bolsa, me retiraré, abriré algún negocio, me quiero buscar una casita o algo y a retirar, si es con 30, con 30. Tú cuando sales ahí y ves...